Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal si tú eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal y que te puedas suscribir. Y hoy como lo ves por el título del video, vamos a estar viendo un poquito de lo que viví en la Expo Beauty Show 2017 y también como sé que a ustedes les gusta tanto, les voy a compartir mis pocas compras que realicé en la Expo. Si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Hola muñecas, ¿cómo están? Hoy ya están bienvenidas por mi show, ya estoy aquí en el stand de corporación Maravilla y hay una cantidad de cosas. Yo ya no podía aguantar las ganas por probar el video, pero ahora para la music, esto es lo que está aquí y está, entonces se te caen los ojos de las chuladas que te gustan. Le va a estar increíble. Les voy a mostrar un poquito cómo está ahí. Aquí yo, y acá están los puestos. Vean nada más esto. Este que hay por ser. Vamos. Esto está divino. Yo tengo muchísimas ganas de probar este limpiador de brochas porque dicen que... Sale buenísimo y bueno, yo ya tengo la noche de la oportunidad de probar todas estas brochas y la verdad se las súper, súper recomiendo. Todas son libres de crueldad animal y están súper suavecitas. Vean aquí el body paint. Buenas. Ya saben que voy a encontrar todos mis videos como suyo y suyo y suyo y pues nada más. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Y ya la tienden, bro. Oye. Si. De repente, vamos a dejarme más de un macho. Desculpa la arrulla. Por eso vamos a horrorir. El video, el DVD, de todas las técnicas que van a ver ahí de corte, de peinado y de medicamento, originalmente está en 200 pesos, es decir, 300 pesos, pero como nunca nos dan charliente, solamente en las ingresas nos vamos a dar 100 pesos los dos, el DVD con el costo de equipo de este muchacho, así que pásenle de este lado 100 pesos los dos, DVD y los dos, 100 pesos. ¿Quién quiere? Pásese de este lado, con el negociado. Como lamentablemente yo no soy tan buena blogueando porque, honestamente me da un poco de pena, sí, a la señora le da pena que la vean grabar, quiero complementar el video con las compras que realicé dentro de la expo, que no fueron muchas, pero a mí me gustaron mucho y se las quiero compartir. Y una de las cosas que sí estaba buscando en la expo eran pestañas postizas, y una marca que yo ya quería probar porque de verdad creo que tienen unas pestañas adorables, son las de J. Lash. Yo solo me compré un modelo que es el Aulani y díganme que no se ven chulas de bonitas, es que me enamoraron completamente. En la parte externa tienen un poquito más como de cabellito y eso hace que el ojo se vea un poquito más almendrado. Y creo que un par bueno de pestañas te ayuda a cambiar completamente la mirada y lleva tu maquillaje a otro nivel. No aproveché y compré tantas porque, honestamente, sí les he de decir que el único pero que yo le veo a estas pestañas es que tienen la banda un poquito gruesa. Y a mí la banda sí me puede llegar a ocasionar conflictos. Entonces, quiero ver qué tan cómodas se sienten y de sentirlas cómodas y de aguantarlas el suficiente tiempo, seguramente voy a terminar pidiendo online más de estas pestañas porque sí le eché el ojo a otros dos modelos porque son bellísimas. Y otras pestañas que también estaba viendo y que, bueno, estas sí fueron amor, amor a primera vista, fueron estas de Marifer. Estas son en el modelo número 7, son de las que le llaman de tercera dimensión. Y estas, bueno, son... Ay, Dios, una cosa hermosa, hermosa. Yo ya moro por poder ponerlas, usarlas y ver qué tanto de verdad ayuda a elevar el nivel del maquillaje. Estas, de hecho, siento que se pueden... Que pueden ser un poquito más cómodas que las de J. Lash porque veo que la banda está un poquito más delgada. Ay, pero yo de las dos quiero, quiero ya poderlas probar porque sí se ven súper, súper chulas. Y otra cosa es que yo no conocía, este... O nunca he comprado producto... Nunca había comprado productos de Marifer. Pero la verdad es de que lamento no vivir en la ciudad de Guadalajara porque creo que tienen muy buenos productos. Los productos que yo vi que llevaron a la expo también tenían muy buenos precios y lamentablemente ellos no cuentan con una tienda física en la Ciudad de México. Solo de lo que estuve viendo en internet sí la tienen en Guadalajara. Lástima que yo no viva en Guadalajara. Si no, estaré ahí. Porque otra de las cosas que aquí sí les puedo decir que de hecho sí siento que me arrepentí, que debí de haber hecho una buena inversión es en las brochas. Porque ellos tenían unas exhibiciones increíbles de brochas. Y de hecho tenían unos sets de brochas a muy, muy, muy buen precio. Y buscando en las brochas sí les he de comentar que yo quería encontrar el sustituto de esta que es una de Elf. Es bastante sencilla. Y esta no es una brocha que honestamente a mí me guste mucho. Entonces, ¿por qué la tienes? Porque me gusta la forma y el tamaño que creo que es el tamaño lo que a mí más me llama la atención de esta brocha. Porque queda perfecto para que yo me pueda realizar el contorno. No me gusta porque aunque yo la pueda tocar así se siente suave. Pero en el momento en que tú la puedas pasar o la pasas en el rostro sí me pica. Entonces quería encontrar el sustituto perfecto de esta brocha. De hecho me la tuve que llevar para poder buscarla y que realmente pudiera ser el sustituto. Y es así como llegué con esta maravilla. Es que toda la presentación de la brocha se ve súper bonita. No es exactamente la misma forma porque esta de Elf obviamente es biselada y esta es en punta tipo flama. Pero sí es muy parecido en el tamaño. Así se ve muy parecido. Esta de Marifer es un poquito más gruesa pero por la punta creo que puede... Me emocionó tanto que hasta se me traba la lengua. Que creo que puede quedar perfecta. Vean, todavía me sigo emocionando. Es que ni siquiera las hago porque quería compartírselas primero. Bueno, creo que queda como tamaño perfecto para poder trabajar el contorno. Y esta sí se siente suave, suave, suave. Esta ya muero por probarla. Y de verdad de gustarme esto seguramente voy a terminar pidiendo online. ¿Por qué Marifer no llega a la Ciudad de México? Pregúntame yo. ¿Por qué? Bueno, y otra cosa que yo quería probar son los productos de Ofra. Y aquí tuve que visitar el stand de True Cosmetics. Que la verdad me costó un poquito de trabajo encontrar porque era muy chiquito. O sea, me llama la atención que una empresa que importa productos de alta gama haya tenido un stand tan chiquito. Pero bueno, lo encontré y aproveché para comprarme un labial. El que yo compré es en un tono que de verdad a mí me encanta, me encanta, me encanta. Es como en un tono rosado con subtonos morados. Que la verdad es que se ve súper, súper bonito. Es un rosa quemado muy, muy bonito. Y a mí tanto me gustó este tono, de verdad, tanto me gustó, tanto me gusta que mis danas el día de mi boda llevaban un vestido en este tono. Ya se imaginarán que tanto me gusta. Y amablemente los del stand me regalaron también uno en un tono nude, que es este. Este es en el tono Laguna Beach. Ay, no les dije este de acá. Es Cape Town, que está chulo, chulo de bonito. Por lo que me estuvieron diciendo también ahí amablemente. La fórmula de estos labiales no tiene plomo, lo que hace que también no se quede como pegado y que se vaya levantando como por partes. Porque esa sensación de que los labiales se te van como descarapelando es horrible. Y esta fórmula dice ser mucho más suave, mucho más cómoda con tus labios. Así es que vamos a probar a ver qué tal. Y prácticamente eso es todo lo que compré en la expo. Ah, no. No, 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 no. ¿Qué opinan de mi nuevo look? Sí, obviamente esto es una peluca. Sí. Y también me la compré en la expo. La verdad es que yo ya quiero comprar pelucas porque creo que sí te ayudan a cambiar un poquito el look. Y que tu maquillaje también se pueda ver diferente. Ahora que me hice este maquillaje en tonos morados, creo que se complementa bastante bien. Pero sí les he de decir una cosa. La verdad es que yo no estaba buscando comprar una peluca de este tono. Mi idea era ir por un rosa pastel o un verde igual también como tipo pastel. Pero las que tenían en el stand, la rosa sentía que se veía mucho más brillosa que esta, que era exactamente igual a esta. Y la verde solo tenían con front lace, que es cuando tiene aquí como una mallita que te ayuda a que, digamos que la peluca se vea con una apariencia un poquito más natural. Entonces, esa sí ya tenía un precio un poquito más elevado. Entonces, la verdad es que como mi idea no en salir a la calle con la peluca, sino nada más como darle un poquito, un cambio sutil al look. Y solo la voy a utilizar en casa. Creo que estas quedaron muy bien. Yo solo tengo otra peluca, pero la otra la compré en Wish. Y sí les he de decir que en comparación, esta tiene mucho más cabello. También está mucho más larga. Vean hasta dónde me llega. Vean, nada más. Entonces, sí se siente de mejor calidad. Aunque les he de decir que yo a esta peluca ya le he tenido que hacer, digamos como que ciertas adaptaciones. Uno, la peluca tenía raya en medio, pero como ustedes pueden ver, yo tengo cabellitos babies. Siempre los he tenido. A mí nunca se me han quitado. Y por mis cabellitos babies, no me queda también la raya en medio. Entonces, la peluca tiene raya en medio. Entonces, ya nada más lo que le hice fue como pasarle el cabello a un lado. Y otra de las cosas que también le tuve que hacer fue que con mucho cuidado, donde tiene el cabello todavía de la parte de arriba negro, le tuve que pintar con un marcador negro la parte de donde está soportada donde están colocados los cabellitos. Porque sí se llega a ver como con un tono cremita. O sea, más o menos se veía así. Entonces, sí cambiaba mucho. Entonces, yo por eso le tuve que pintar así con el marcador de una forma muy cuidadosa. Y otra de las cosas que le quiero hacer es ponerle unos broches para sentirla un poquito más seguro y que no sienta que conforme va pasando el día se me va recorriendo hacia atrás. Porque solo tiene para ajustar el tamaño de la cabeza. No ajustarlo a la cabeza. No sé si me explico. Porque solo tiene las tiritas estas como si fueran de tipo bra para que tú las ajustes de acuerdo al tamaño de tu cabeza y esto no se te mueva tanto. Pero no te la ajusta tanto a tu cabello. Entonces, con unos ganchitos creo que aquí podría quedar mucho mejor. Y como ven, realmente compré muy poquitas cosas porque de verdad yo quería portarme bien en la expo y no gastar tanto. Y bueno, es aquí como llegamos a la parte final del video. Yo me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compártanle, den like y me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye, bye.